Regresó la actividad a la Liga MX con la jornada 4 en donde Atlético de San Luis le hizo la visita al Puebla para traerse los puntos a casa al imponerse 2-1. Las acciones comenzaban al minuto 4, Puebla tuvo la primera ocasión de gol con Guillermo Martínez quien en el área recibió un pase de Brian Angulo y disparó de primera intención, siendo la defensiva Potosina quien evitó la anotación. Al 16 los Potosinos abrieron el marcador con una jugada en la que Ricardo Chávez desbordó por la barda y centró la pelota para en el área encontrar a Mateo Klimowicz quien aprovechó un rechazo del arquero y remató de primera intención marcando así el primer gol del encuentro. Para el segundo tiempo al minuto 71 Atlético de San Luis amplió su ventaja en el marcador con Vitinho quien luego de un recorte disparó de pierna derecha y venció al guardameta Jesús Rodríguez. En los minutos finales al 89 Puebla cortó la distancia en el marcador con Guillermo Martínez quien luego de un tiro de esquina remató de cabeza y anotó de esta manera el partido terminó en favor al Atlético de San Luis 1-2. Será el próximo miércoles 23 de agosto cuando los Potosinos reciban el León en el estadio Alfonso Lastras en punto de las 21 horas. Creo que a cada partido el equipo va agarrando más confianza y es el resultado natural de las cosas irse pasando así como están. Sí, sí, seguro. Esa es una cosa que tenemos muy claro, muy en cuenta, que sufrimos a los minutos finales porque hicimos nosotros, porque tuvimos algunas oportunidades, no fueron pocas de hacer el tercer gol y matar el partido. No lo hicimos y después sufrimos ahí uno y los minutos finales pasó esas sensaciones porque nosotros no pusimos el balón adentro ahí en las oportunidades que tuvimos. Pero es importante que estamos generando, creo que eso es lo más importante, seguir generando las oportunidades y en la secuencia seguir trabajando fuerte para que todas las oportunidades podamos convertir en goles. Gracias por ver el video.